La Orden Departamental Nº 33-2019, aprobada por el Ministerio de Educación, la cual establece el diseño e implementación de la Política de Equidad de Género, ha generado posiciones encontradas en la población. Este jueves, Corpus, en medio de la celebración de la Eucaristía, la Asociación de Padres y Tutores de Niños y Niñas Dominicanos dieron lectura a un documento rechazando la Orden Departamental. Nosotros, los padres y tutores de los niños y niñas dominicanos, reiteramos que apoyamos la equidad entre hombre y mujer, la dignidad del ser humano, pero rechazamos gajantemente la ideología de género. Mi esposa y yo, mis hijos, decidimos la educación que queremos para ellos. Y cada una de las familias que están aquí, debemos de estar conscientes, atentos y alertas con relación a estas nuevas ideologías. Por lo tanto, los padres y tutores, y cada uno de nosotros que estamos aquí, la familia, las abuelas, queremos decirle a esos organismos internacionales que quieren ponernos una ideología de género, que nosotros, a ellos todos, le decimos que con nuestros hijos no se metan. Con nuestros hijos no se metan. Y las abuelas, que le digan a sus nietos y a todos que la educación sana en valores es el futuro. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.